Compañero de mi alma Caminas conmigo y me llenas de fe Y me hablas siempre con la verdad Compañero de mi alma eres tú Tú eres quien calma toda mi ansiedad Tú me abrigas del frío, tú me sacias mi ser Y me llevas de tu mano a la mirada No me importa el dolor que estoy pasando Si yo siento que a mi lado tú estás Y aunque todos me dejaren Tú nunca me dejarás Compañero de mi alma tú serás Si mi barca en alta mar va navegando Yo iré tranquilo si tú eres mi capitán Y si las olas me amenazan Sé que no me ahogarán En tus manos Compañero mi alma está Mi alma está en tus manos compañero Compañero de mi alma eres tú Compañero de mi alma eres tú Tú me muestras cada día tu bondad Me perdonas si he fallado porque sabes comprender Y me levantas cuando tú me levantas Y me levantas cuando tú me ves caer No me importa el dolor que estoy pasando Si yo siento que a mi lado tú estás Y aunque todos me dejaren Tú nunca me dejarás Compañero de mi alma tú serás Si mi barca en alta mar va navegando Yo iré tranquilo si tú eres mi capitán Y si las olas me amenazan Sé que no me ahogarán En tus manos Compañero mi alma está En tus manos compañero Mi alma está Mi alma está en tus manos compañero Mi alma está en tus manos 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 No me dejes solo compañero No me dejes de tu mano compañero No me dejes de tu mano compañero No me dejes de tu mano compañero Y si me ves sufrir Abrázame, acaríciame De tu fuerza necesito cada día Compañero 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 Gracias.